Hola amigos, yo soy el Patechiro Nule Moreno y como el que es caballero repite, junto con mi compañero de atracos, digo, junto con mi compañero de trabajo, el Robarto Hurtado, les hemos traído el top Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro, parte 2. Y sin más preambulaciones, vamos con el top número 8. 8. Si usted lleva a su hijo mayor de 8 años sentado en sus piernas mientras viaja en un bus para ahorrarse el pasaje del chino, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Top número 7. Si usted en la fiesta de 15 años se roba, digo, se lleva a los centros de mesa, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Top número 6. 6. Si a usted le han metido un billete falso y usted empieza a echar cabeza, ¿a quién se lo meto? ¿a quién se lo meto? Usted lleva a su ladrón por dentro. Top número 5. 5. Si le han dado las devueltas mal a su favor y usted se ha quedado callado, Usted lleva a su ladrón por dentro. Top número 4. 4. Si usted entra a un centro comercial y se mete al baño a sacar papel higiénico y lo guarda, porque uno nunca sabe, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Top número 3. 3. Si usted esconde los electrodomésticos porque va a venir la visita del cismet, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Top número 2. 2. Si usted se ha puesto a ensayar y a intentar y a tratar de adivinar la clave del Wi-Fi de su vecino, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Top número 1. 1. Si cuando el artista callejero pasa el sombrero, Usted se hace el bobo y se va, Usted Llevas Un Ladrón Por Dentro. Eso le cayó a todos. A todo el mundo. Ladrón en sí. Transporté en sí.